Si no hay que el tiempo nunca se acabará La ciudad se enciende cuando sales a bailar Te vi danzando entre luces de neón Y entre tanta gente me sentí a ti Nunca creí encontrar a alguien como tú Como tú Nunca creí encontrar a alguien como tú ¿Quién te tiene el tiempo? ¿Quién te tiene el tiempo? ¿Quién te tiene el tiempo? Si nos hemos conectado, no es casualidad Mi aura se enciende cuando sales a bailar Y me sometiste con tus luces de neón Y entre tanta gente te sentí a ti Nunca grie encontrar a alguien como tú, como tú Nunca grie encontrar a alguien como tú, como tú Y te tiene el tiempo, y te tiene el tiempo Como tú Y te tiene el tiempo, y te tiene el tiempo Oh Y te tiene el tiempo Y te tiene el tiempo, y te tiene el tiempo Y te tiene el tiempo, y te tiene el tiempo Y te tiene el tiempo, y te tiene el tiempo Nunca grie encontrar a alguien como tú, como tú Y te tiene el tiempo 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 Gracias por ver el video.